Yo soy el chapito, hijo de aquel hombre más buscado por los oringos Muy inteligente y aparte de ser macizo, nos corren la sangre, pues somos guzmanes Yo soy el chapito, hijo de aquel hombre más buscado por los oringos Muy inteligente y aparte de ser macizo, nos corren la sangre, pues somos guzmanes Por mi carabitro, al pedo guzman, sabes que siempre estoy contigo Rafa nos ha enseñado a chancarle bien macizo, le rendimos cuentas, somos la gerencia En el 2005, yo fui sentenciado y fueron más de tres añitos que estuve encerrado Pero aquí andamos en tiro, vivito y peleando, juntas ajustando Como el herado suyo, mi padre, por haberme otorgado esta posición tan grande Aunque ya sea libre, seguimos al mando, porque ya lo sabe Es el capo de capos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El heredero suyo, mi padre, por haberme otorgado esta posición tan grande Aunque ya sea libre, seguimos al mando, porque ya lo sabe Es el capo de capos